Internacional Cuba. Jornada de oración y ayuno por la liberación de Cuba. Un grupo constituido por laicos, sacerdotes católicos y pastores evangélicos de toda Cuba han pedido unirse a la jornada de oración a petición de la liberación de la isla de la atroz dictadura que padece por más de 60 años. El próximo 10 de octubre se realizará una jornada de ayuno y oración por la libertad de Cuba, la cual ha sido convocada por el Grupo Cristianos Cubanos en Comunión, constituido por laicos, sacerdotes católicos y pastores evangélicos de todo el país. El padre Alberto Reyes Pías, de la Parroquia de Esmeralda en Camagüey, señaló a través de un comunicado que más allá de las diferencias entre católicos y evangélicos, siempre hemos compartido una visión común, la construcción del reino de Dios, la predicación de Jesucristo para que todo aquel que crea tenga vida y vida abundante. Ya era tiempo de unir nuestras voluntades en pro de todo lo que compartimos como visión común, la evangelización de nuestro pueblo y la búsqueda conjunta de un camino de libertad, verdad y bondad. Añadió, Cristianos Cubanos en Comunión invitó a todos los fieles a sumarse en un mismo sentir por nuestra patria terrenal, respondiendo al llamado de ser sal y luz del mundo y trabajando por una Cuba renovada en el amor, digna de todos sus hijos e hijas, feliz y próspera, con todos, de todos y para todos. Gracias.